Cumpleaños feliz, que deseamos a ti, que los lucras de mi vida, que los lucras de mi vida. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Y no puedes permitir que estamos en tu corazón Hay un miedo de irlo Y su futuro Sensaciones de ti Que sepas y no te va a disfrutar Que sepas y no te va a encantar Así, así, así Que sepas y no te va a encantar Y no te va a encantar Y en gallo por tu mano Y en el dolor me matará Y en la caja que venía Por el corazón me llame de ella Hoy me llamo de miedo auch Y en la caja que venía Y en la caja que venía Por mi vida Y en la caja que venía y en la caja ¡Gracias! 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 ¡Gracias profesoras y queridos compañeros! ¡Tengan un buen día! Mi nombre es Aimé Xiomara, Grupo Cabrera, soy de la Escolita de Cuyucachi de primer grado. En esta oportunidad voy a recitar una poesía que lleva por título a mi escuela, cuyos besos dicen así. Hoy está el aniversario, por eso queremos celebrar un 2 de junio de 1964. Se creó nuestra escuela de Cunucachi, saliendo de mi jardín. Un día te vi emocionado, dije, qué hermosa escuela, yo quiero estudiar allí. Maldita pandemia, este año no pude asistir allí, pero la pandemia fracasa y aquello aprende a casar. El tiempo vuela y vuela, muy pronto estaremos en mi escuela. Agradezco el esfuerzo de mi maestra por su cariño, sabiduría y comprensión. Por eso lo llevo en mi corazón. Que viva la escuela de Cunucachi, he dicho gracias. ¡Feliz aniversario, la escuela de Cunucachi! Amén. 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 ¡Gracias por ver! 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 A mi corazón le des, dos chiquimientos suspiros, a mi corazón le des, dos chiquimientos suspiros. Si alguna vez no es cuadrado, enséñame tu recibo, si alguna vez no es cuadrado, te muestran de tus papeles. ¡Y arriba las manos! ¡Y arriba los brazos! ¡Y arriba las manos! ¡Ese pasito! ¡Como barrio, sigo de club de fans! ¡Suspiros! ¡Suspiros! ¡Suspiros de amor! ¡Vamos chicos, vamos chicos! ¡Ese pasito! ¡Feliz aniversario, espadrita de Pulicachi! ¡Y arriba las manos! ¡Eso! ¡Y eso! ¡Y arriba compañerita! ¡Eso! ¡Y donde te busco! ¡Ay querrito! ¡Venga, venga, venga! ¡Qué sabroso! ¡Vamos en aire! ¡Sapatito! 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 ¡Sapatita! ¡Sapatito! 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 ¡Sapare! ¡Sapatito! ¡Sapatito! ¡Sintense! ¡Vuertecito! ¡Vuertecita! ¡Vuertecito! ¡Vuertecito! ¡Vamos Roque! ¡Vamos señora milita! Querida compañerita, yo quiero ser muy sincero Querida compañerita, yo quiero ser muy sincero Hay además de una carta por robar tu corazón Hay además de una carta por robar tu corazón En esta casa desea lo mucho que te quiero En esta casa desea lo mucho que te quiero ¡Viva, chicas, chicas! Ahora me suelte diciendo, no te quiero cariñar Ahora me suelte diciendo, no seamos sinceros ¡Viva, chicas, compañerita, yo quiero ser muy sincero Señor director de nuestra institución educativa Cuyucachi Y a mi profesora teófica Yo soy Andía que no quispe y soy la niña de tercer grado Hoy día les voy a presentar una poesía por el día de mi escuelita Que por título lleva a mi escuelita querida Saliendo de mi jardín, un día te vi Emocionado me dije, yo quiero estudiar aquí Ahora eres parte de mi corazón Me educaste, aprendí a leer y a escribir Dibujando los paisajes y los pajaritos Divirtiéndome cada momento Escuadrita de mi vida Orgullosa me siento yo En mi alma, tu enseñanza y sabiduría Quiero agradecer a mi profesora por enseñarnos Y tener compasión Por este maldito coronavirus Ya no puedo ir a mi escuelita Por eso yo la llevo en mi corazón ¡Que viva mi escuelita de Cuyucachi! Señor director de nuestra institución educativa Cuyucachi Número 72439 Señores docentes, padres de familia, compañeras y compañeros Hoy día les voy a presentar una poesía por el día de nuestra escuelita Que es Mira Sofía Señor doctora, pequeño sin perturbación en el corazón Si no cuenta que no estás en la habitación Desapareció Ya no me creo, ya no me deseo E-O Solo me creo, solo me deseo E-O Mira Sofía Mira Sofía Sí, muy bien, muy bien, sí, muy bien a la suya Dices que era un ser libre, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, sentí un volar, en ti no sé hablar Ya no te veo, ya no te veo, te veo, te veo Solo te veo, solo te veo, te veo Y la sociedad, sin un lugar, sin un lugar, sin un lugar, sin un lugar Y la sociedad, sin un lugar, sin un lugar, sin un lugar, sin un lugar ¡Suscríbete al canal! 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 Y aprender de mis maestros ¡Feliz aniversario! 72, 4, 39, 38, gracias Señores autoridades Apreciados maestros y maestras Personal administrativo Señores y señoras miembros de APAFA Distinguidos padres de familia Queridos estudiantes En esta ocasión Permítanme ingresar a vuestros hogares Para saludar y festejar En este 57º aniversario De nuestra institución educativa primaria Número 72, 4, 39 de Cuyucachi Esta institución educativa Fue creado bajo la resolución ministerial Número 2781 De 2 de junio de 1964 Posteriormente regularizamos Funcionamiento y creación Mediante resolución directoral Número 063 Del año 2015 UGEL Crucero Al cumplir un año más De creación y funcionamiento Seguimos viviendo una situación De emergencia sanitaria A nivel mundial Por dos años consecutivos No por ello Debemos dejar de lado Sino que sigamos celebrando Toda la comunidad educativa De una manera muy diferente Hoy más que nunca Tiene que sentirse fortalecido Tenemos nuevos retos Nuevos desafíos que cumplir Para el proceso de aprendizaje De nuestros estudiantes Quiero agradecer A los docentes A ustedes padres y madres de familia Por acompañar a sus hijos Para cumplir El trabajo Aprendo en casa Sé que ustedes son Agentes principales En el proceso De aprendizaje De sus menores En estos tiempos De pandemia Todos juntos Si podemos Un feliz 57 aniversario Institución educativa primaria Número 72 432 Muchas gracias Señor director Profesores y profesores Compañeras y compañeros Y público general En esta oportunidad Mis compañeros y yo Vamos a presentar Una Fonomimia ¡Combiemos! Las nuevas costumbres De Perú Y tradiciones andinas ¡Una y otra vez! ¡Suscríbete a la historia musical! ¡El internacional! ¡Javier Wakoto! ¡Y su grupo grupo! ¡Y... ¡Yari! ¡El Cusco! ¡Fascírate! 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 Siento Algo está pasando No 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 puedo explicarme Ella Su amor barato Juro Tú me las pagarás Mala mujer Mala mujer Hoy salí a tomar Buscar en algún bar Para olvidar A ese amor Tengo que olvidar Hoy salí a tomar Buscar en algún bar Para olvidar A ese amor Tengo que olvidar ¿Qué está pasando con mi vida? Presiento ¿Qué va a buscar? ¿Qué no me está engañando con el otro? Tengo que olvidarla Tengo que sacarla de mi mente Y para siempre Y para siempre Y para siempre Y seguimos En los corazones de todo el Perú Siento Algo está pasando No No puedo explicarme Ella Su amor barato Juro Tú me las pagarás Juro 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 Hoy salí a tomar Buscar en algún bar Para olvidar A ese amor Tengo que olvidar Hoy salí a tomar Buscar en algún bar Para olvidar A ese amor Tengo que olvidar A ese amor Tengo que olvidar Hoy salí a tomar Buscar en algún bar Para olvidar A ese amor Tengo que olvidar Si caiga se goza Se goza Se va ya Mediaza Soria Quiero vamos A la ciudad blanca Y a la equipa Allí están Los hermanos No ven Ni perciben Rientos ¿Y qué dice? ¡Erenaldo Cayucci! ¡Qué bonito! Ernesto ¡Ernesto Queda ¡Santos a luchar! ¡Esto se acaba! ¡Esto se acaba! ¡Esto se acaba! ¡Sí, sí! ¡Esto se acaba! ¡Oye, chiquita! ¡Chao, chao! ¡Feliz aniversario de la institución educativa primaria número 72-429 ¡De Cuyucati! ¡Gracias! Queridos profesores y profesoras Muy buenos días Mi nombre es Tía Yarín Mendoza Mamani Soy la estudiante del cuarto grado de la institución educativa primaria 72-439 de Cuyucati En esta oportunidad voy a reclamar un poema por mi aniversario de mi escuelita que por título lleva Escuelita Mía y mis versos dicen de la siguiente Escuelita Mía Templo del Saber Con tus fachadas de fiesta por delante Tú que altergas caña de cada clase social sin ninguna discriminación En tus aulas frígidas junto a mi maestro aprendí a cultivar valores y honores Mi misión es respetar con conducta y ejemplo que nos ha inculcado mi maestro Hoy Escuelita Mía de Cuyucati Tú que guardas sigilosamente mis travesuras volveré nuevamente con alegría y gratitud para seguir estudiando y dar pasos firmemente Gracias Escuelita de Cuyucati Te llevaré siempre en mi corazón ¡Causate una Escuelita de Cuyucati! Gracias Señor director profesores y profesores tengan ustedes un bonito día En esta oportunidad voy a danzar por el aniversario de nuestra institución educativa Cuyucati ¡Gracias! 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 Gracias Señor director ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Lloro por tu amor, lloro por tu querer, sufro por tu traición, debo porque me duele. ¡Suscríbete al canal! Quiero ir al colegio porque me divierto, allí tengo a mis amigos, siempre son amables, todos los días compartimos porque somos inseparables. Los profesores nos enseñan, a veces jugamos muchas cosas y después desayunamos y regresamos a las clases. Nos enseñan con amor, ternura, las clases terminan y nos despedimos. Gracias. Soy la alumna, Isabel Marichelo Monón y Muchica, de quinto grado. Hoy voy a reclamar una poesía que por título lleva mi escuela. Mis versos dicen de la siguiente manera. Son el nido, cruzalones, arcoíris de enseñanza. Nada escapa, cruzalones, bonifita nuestra estrella. Alientan el futuro, milenario del planeta. Al servirnos de seguro, reiterando nuestra estrella. Invitándonos a más, al esfuerzo sin tristeza. Das valor y elimina la pereza. Alabado sea en gloria a cada profesor y su talento. Al llevar conocimiento a todos los alumnos. Gracias. Señor director, profesores y profesoras, voy a reclamar mi poesía que es de los 57 aniversarios de mi escuelita a Kuyukachi. Qué linda es mi escuelita, qué lindo es mi estudio. Todas las mañanas me levanto temprano para ir a estudiar. Allí aprendo a leer, restar, fumar. Tengo muchos amigos y cuando suena el timbre de recreo, todos salimos al juego. Señoras directores, ofensos de la Institución Educativa Primaria 62439. Me llamo Marcelli Prit, de mamá de cama. Soy alumna de 5º grado. Voy a reclamar una poema que por ti te lo lleva Escuela Querida. Escuela Querida, hoy es tu vida. Quiero decirte lo mucho que te extraño. Hoy cumples un año más de creación, Escuela Querida. Extraño, a ti es lo que te ha de un lugar. Excelente, excelente, excelente. Diosito, Diosito, no entiendo. Diosito, dice mi profesor, que el coronavirus no nos deja ir a la escuela. Odio a ese maldito virus. Por su culpa no puedo ir a mi escuela. Gracias. Profesor, muy buenas tardes. Soy Andi Vanarico Chavara. Hoy voy a danzar la danza salai, representando a mi escuelita, Kulukachi, por su aniversario de 57 años. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. En esta oportunidad voy a decitar una poesía a mi escuela por su aniversario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.